Este es un nuevo trazado que pasará por debajo de los coluviones y reemplazará esa vía sustitutiva que ha tenido todas las afectaciones por fallas geológicas. La apertura total de este túnel de la Zorda, 2.172 metros de ese nuevo corredor vial de la ruta del Cacao, dos túneles que tendrán ese gran desarrollo y ese gran impacto, el túnel de la Zorda y el túnel de la Paz. Este túnel ya se culmina en su apertura y por eso hoy encontramos estos dos frentes de trabajo, pues una gran experiencia que sin duda con este gran proyecto porque ayudará a generar ese corredor estratégico para el departamento de Santander entre Magdalena Medio y nuestra capital del departamento. Por eso este corredor estratégico en doble calzada es uno de los más importantes y principales del oriente colombiano, ha dicho el gobernador de Santander. Este es un nuevo trazado que pasará por debajo de los coluviones y que sin duda reemplazará esa vía sustitutiva que desafortunadamente ha tenido todas las afectaciones, las fallas geológicas. Por eso este corredor estratégico en doble calzada es sin duda uno de los corredores más importantes y principales del oriente colombiano. Y eso fue lo que le pedimos al presidente Iván Duque, que se construyera otros dos túneles paralelos para que el flujo vehicular tuviese doble calzada y que a futuro no presentara un cuello de botella. Pero esta es una de las grandes obras que sin duda va a generar el desarrollo y la competitividad de nuestro departamento. Son dos túneles en este corredor en doble calzada. El otro túnel es de La Paz, con más de tres kilómetros de longitud.